Hola, ¿cómo estás? Hola, María. Bueno, mi mamá es directora de una escuela de adultos, así que esto es parte de mi crianza también. Qué bueno, qué bueno. Acá en Tucumán. Qué bueno. Sí. Muy bien. Gracias, Ana. Bueno, arrancamos entonces esta jornada en la Escuela 6, Adultos Calasans. Les da la bienvenida. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Córdoba para dar cierre en el marco de esta tercera jornada de Educar en Igualdad. Para nosotros es realmente un honor y una satisfacción muy grande poder llevar adelante este encuentro a la distancia y a la vista de cerca y agradecer obviamente al equipo que trabajó en este conversatorio y también a lo largo del año con las propuestas que llevaron adelante. Y agradecemos también a la supervisora Paula Gavison por el acompañamiento, por el habernos permitido contar con varios canales de comunicación virtual. A la licenciada Ana Pane por su apoyo permanente. Y agradecemos también la presencia de la Escuela 8 del 8, Esquetino, que siempre está allí sumándose a las propuestas y por supuesto a las comunidades de ambas escuelas. Realmente es un honor contar con ellos también. Les cuento que la doctora Gabriela Córdoba, que es la disertante del día de hoy, es doctora en Humanidades del área de Psicología, titulada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es especialista en psicoanálisis y género. Es psicóloga con perspectiva de género y una trayectoria de 17 años en psicología clínica y actualmente trabaja con adolescentes, jóvenes y adultos. Y también es coordinadora general desde el año pasado de SOMOS, Centro de Investigaciones de Géneros, Masculinidades y Diversidad del Noroeste Argentino, que es un espacio en donde justamente se organizan conversatorios y capacitaciones vinculadas a estas temáticas dirigidas a profesionales, instituciones del ámbito de la salud, instituciones educativas. Y aparte, María Gabriela es miembro de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Así que, María Gabriela, muchas gracias nuevamente. Ahora voy a cederle la palabra a Leandro o a Valeria, que son los que van a organizar un poquito la dinámica de este conversatorio, para que todos tengamos bien en claro cómo manejarnos y qué momentos vamos a tener dentro de este espacio. Así que muchas gracias. Lean, te paso la palabra. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, doctora Córdoba, una vez más, por acercarte a la escuela pública. Para nosotros es un honor y un gusto poder contar como profesionales de tu talla para poder participar y abrir un poco también la escuela de adultos a otros canales y a otras posibilidades que no muchas veces se dan. Así que, en ese sentido, estamos muy agradecidos con tu presencia y darles la bienvenida a todos y a todas. La idea es... La doctora Córdoba va a hacer una presentación sobre el tema que nos convoca hoy. Y la idea es, pues, abrir un poco los micrófonos o los espacios de preguntas. Lo que les vamos a pedir nosotros ahora, por lo menos en la primer parte, que tiene que ver con la presentación específica de la doctora Córdoba, es que silencien sus micrófonos para que no haya interferencias y que las preguntas o comentarios que quieran ir haciendo las pueden haciendo acá en el chat. Valeria Armesto va a ir tomando notas junto conmigo. Entonces, después, en el momento de preguntas o en el momento de diálogo, vamos a ir tomando esas preguntas que muchos de ustedes ya elaboraron en clases previas con sus docentes para poder abrir la conversación con la doctora Córdoba. Para aquellos que nos están mirando desde el canal de YouTube, muchas gracias por seguirnos también. Está habilitado el chat también del canal de YouTube, donde pueden ir haciendo preguntas. E iremos leyendo desde ahí para retomarlas y poder hacérselas a la doctora Córdoba de manera sincrónica. Sin más, Gabriela, cuando vos quieras, podemos arrancar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. He tenido el placer de ver sus producciones que tan amablemente me han compartido y los quiero felicitar porque se nota un compromiso enorme de toda la comunidad educativa. Y eso a mí me encanta. Y bueno, lo que faltó contar ahí es que en mi presentación es que yo me dedico a estudiar las masculinidades. Parece un poco raro que una mujer estudie masculinidades, me lo han dicho. Pero bueno, yo vivo en el noroeste argentino, que es un lugar un poco machista. Digo poco para ser amable, ¿vieron? Pero es bastante machista y siempre, digamos, hablamos de que el machismo, que es muy dañino para los demás, que hace daño a las mujeres, a otras personas. Y sí, es cierto que a veces suceden esas cosas, pero yo también me di cuenta cuando empecé a investigar esto que hacía salud sexual y reproductiva en un hospital, que también le pasaban muy mal los varones, ¿sí? Con esto de tener que cumplir con las expectativas de la masculinidad. Entonces, en ese sentido, me pareció que era importante empezar a investigar sobre las masculinidades. Y es por eso que toda mi investigación de mi tesis doctoral transcurrió sobre ese tema. Y bueno, después siguieron otras actividades, libros y cosas. Y a partir de ahí es que nos contactamos, ¿no? Así que bueno, hoy les preparé una presentación. Así que, si les parece, se las comparto, ¿sí? Ustedes avísenme si me ven, porque yo voy a perder sus lindas caritas de vista en este instante. Así que me, no sé, con señales de humo o algo me avisan. Perfecto, yo te hago de ojos. Dale, dale. Por favor, quiero tus ojos, entonces. Bien. Estoy compart... Ay, se me vino como 18 diapositivas antes. Ahí estamos. Se ve la carátula. Se ve perfecto. Bueno, en el marco de su jornada de ESI, justamente, preparé este tema que me pareció interesante, de cómo podríamos promover cambios en las masculinidades desde la educación. Y en ese sentido, me gustaría dejar en claro, antes de empezar, que existen ideas construidas socialmente a partir de la diferencia sexual macho-hembra que van a actuar como unas coordenadas, como una especie de mapa que nos dicen qué hacer, que también nos prohíben comportamientos y nos asignan roles específicos para lo masculino y lo femenino mediante reglas y mandatos que deben ser cumplidos. Y así nos encontramos con algo que han trabajado muy, muy bien ustedes, que tienen que ver con los estereotipos de género, ¿sí? Lo que se espera que haga una persona en tanto varón o en tanto mujer. Así nos vamos a encontrar que se espera mucho más que un varón trabaje y por más que una mujer lo haga, es como recomún que sea ella la que se tenga que encargar de todas las tareas del hogar, ¿sí? Se espera que un varón no llore, que una mujer no nos enojemos y que si una mujer decide privilegiarse, es criticada porque deja de estar pendiente de los otros. En cambio, si un varón se borra, es como que nos sorprende tanto, ¿no? Entonces, esto lleva a que haya expectativas de género, a cosas que nos parezcan como re obvias y re comunes, que se tienen que ocupar aquellas personas que responden a la femineidad o a la masculinidad. Entonces, si una chica aparece y no está pintada, ¿viste? No se tiñe, dice, ¡ay, qué raro, ¿no? Porque lo que se espera es que haya como un culto de la belleza, ¿sí? Si una mujer dice que no quiere ser madre, otro escándalo. Y si de pronto una mujer se enoja, eso tampoco está bien visto porque la idea es que no saque esas conductas explosivas. Claro, si un varón ya empieza como a arreglarse demasiado, ya es sospechoso de que tiene algo de mujer. Y si anda lloriqueando por los rincones, ni les cuento, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas expectativas de género, lo que nos van a mostrar es que la masculinidad y la femineidad no son esencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es algo que viene de fábrica con nosotros, sino que son construcciones culturales. Y desde que somos chiquititos, desde la infancia, ya se van estimulando en cada bebé prácticas que se consideran que son adecuadas en los niños y en las niñas, a la vez que se les empieza a impedir o se dificulta que manifiesten emociones y comportamientos que se consideran inadecuados. Por eso es esta frase desde chiquititos a los varones que le decimos no llores, pareces nenita, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se considera que no es adecuado para la masculinidad. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué se espera de las mujeres que inhibamos la ira? O sea, si una mujer se enoja, al toque te dicen no te van a querer, mejor compórtate de otra forma que con ese carácter quien te aguanta. A mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Así que les cuento. También se nos habilita que podamos sentir miedo, tristeza e incluso dolor. Y también se espera que siempre manifestemos alegría. O sea, que nuestra respuesta emocional para los demás sea cálida, amistosa. Porque supuestamente en nuestra forma de ser tenemos que ser expresivas, tenemos que ser sensibles, tenemos que traducir más o menos los sentimientos que tienen las personas a nuestro alrededor. Y eso la verdad que es un trabajo muy grande, ¿no? Y también nos enseñan que el éxito en la relación de pareja se basa en que seamos buenas, en que seamos obedientes, calladitas, que nos dediquemos al cuidado y a la atención de la pareja porque esas son pruebas de verdadera femineidad, ¿no? Fíjense cómo nos enseñan en síntesis a ser para otros. Y muchas veces en ese ser para otros tenemos que aprender a callarnos la boca, a subordinarnos, ¿sí? Porque si no, repito, al toque no nos van a quedar. En cambio, en el caso de los varones, se les enseña que supriman sus emociones, que no pidan ayuda y que no se apoyen en otros, pues eso los vuelve débiles, vulnerables e incompetentes, ¿no? Y también les enseñan que si los atacan, deben devolverlo. Porque si un varón no manda, se vuelve un sumiso, un gobernado. Y fíjense cómo esto lleva a que los varoncitos aprendan desde una temprana edad a reprimir, a esconder sentimientos de miedo, de temor y de dolor. Y así, por ejemplo, en el campo de los deportes, enseñamos a los niños a te ignoren el dolor. No pasó nada, dale, levantate, seguí jugando, metí un gol. En la casa a veces les decimos que no lloren, que actúen como hombres. Y fíjense cómo esto lleva a calificar al miedo y al dolor como emociones prohibidas de sentir. ¿Por qué? Porque el mandato social sostiene que esas emociones no son de hombres. Ojo, esto no significa que los varones no sientan dolor ni miedo. Lo que sucede es que como los varones no están habilitados a mostrar esas emociones, porque al toque serían calificados como pasivos, como, ¿qué terminan haciendo? La transforman en ira. Y esto impulsa a los varones hacia la acción, que muchas veces termina siendo destructiva. Fíjense cómo los mandatos para ellos también incluyen ejercitar el poder y la dominación, porque al igual que la competencia y el control, son pruebas de verdadera masculinidad. Entonces, los varones deben ajustarse a valores, a intereses y a atributos adjudicados a la masculinidad, tales como traer el pan a la casa, proteger, ser potentes sexualmente, ser potentes reproductivamente. Y estos mandatos de la masculinidad imponen a los varones un único camino posible, con una idea muy, muy fuerte. O sos así o no sos nada. Y los varones están obligados socialmente a demostrar que son machos, ¿no? Bien hombres, y por ello exhiben su fuerza, les gusta mostrarse que son superiores, para que quede bien, bien claro que no son bebés, ni mujeres, ni homosexuales. Es como que tuviesen que limpiar de sí todo aquello que se asocia a la pasividad, a la dependencia y a la femineidad. Y es por ese motivo que realizan actividades peligrosas, que se yo, una picada con autos, a ver quién es más poderoso, que se hacen los duros, tomando distancia y no pudiendo dar muestras de afecto. Y también creen que siempre tienen que mandar, porque un hombre de verdad se tiene que hacer respetar. Eso les han enseñado, ¿no? Y esto viene desde la infancia, porque desde que son chiquititos ya se les enseña a los varones que el ideal de masculinidad se centra en la diferencia y en la oposición con lo femenino. Repito entonces para que nadie tenga dudas de que ellos no son machos. Y por eso van a repetir conductas por oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hombre va a ser peleador porque tiene temor a parecer tierno y pasivo. Odiará a los homosexuales por temor a desear a otro hombre. Maltratará a las mujeres para distanciarse de ellas y conservar su masculinidad. Porque sienten que no les queda otra que adaptarse al ideal viril este que circula. Y esto produce un machismo que va a amputar, a cortar, a sacar de la personalidad masculina todos los elementos que culturalmente se asocian con la femineidad, por una parte. Pero esto tiene un costo para los varones. Efectos graves. ¿Cuáles, gente? Angustia, dificultades para expresar sus afectos, miedo al fracaso. Y comportamientos compensatorios potencialmente peligrosos y destructivos. No solo para las otras personas, sino para sí mismo. Como es el caso de, por ahí, este, enojado salir a manejar, este, tener un ataque de ira. Entonces, para demostrar y demostrarse más clarito que son bien, bien machos y nada de pollerudos ni maricones, podríamos decir que los varones suelen renunciar a los afectos, genitalizan cualquier tipo de contacto corporal. O sea, al toque, si uno se le acerca mucho, ya dicen, esta quiere algo conmigo. Entonces, eso también trae problemas porque cuando quieren tocar a sus hijos, ahí tienen miedo de qué puede pasar ahí, ¿no? Y basan sus reacciones en el individualismo y niegan todo lo femenino. Los costos que todo tiene, esto es lo que yo llamo aparentar. Y aparentar, yo lo entiendo, como ponerse una máscara, un disfraz constante de fortaleza, de valentía, de tener que tomar siempre la iniciativa y no nos olvidemos, por supuesto, de la continua competencia masculina. Esto de andar diciendo quién levanta más minas, quién tiene el mejor celular, la mejor televisión, cuántas cervezas te aguantas tomar, quién es más valiente, tomando riesgos y, obvio, no nos olvidemos que tienen que dar consejo porque cada varón cree tener la aposta y saber más que los otros, ¿no? Fíjense cómo lleva a que los varones no acepten el fracaso, no acepten no saber, deben aparentar saberlo todo y poderlo todo como una demostración de poder. Y el enorme costo que tienen los varones por cumplir con estos mandatos es la distancia y la desconexión afectiva a la que se someten. ¿Por qué? Porque les dijeron que tienen que ser una máquina, una máquina, por ejemplo, que rinden el trabajo, y esto los lleva a no escucharse, por ejemplo, no escuchan el propio cansancio, y eso los puede dar lugar a un riesgo laboral, un accidente. También los lleva a tener dificultades en las relaciones interpersonales y a no cuidarse. Lo podríamos resumir con una frase que dicen mucho los varones, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y cuando un varón siente que no puede alcanzar o satisfacer las expectativas de masculinidad hegemónica que ha interiorizado, ¿por qué? Porque así educamos a los varones en nuestra sociedad todavía. Y en su interior, cuando siente que esto no le sale, que no le da la talla, se desencadena una olla de presión emocional, la llamo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que adentro hay una mezcla de temor, de dolor, de hostilidad, de ira y de enojo, que se va cocinando en un gran caldo. Y dentro de este estado emocional, la violencia se convierte en un mecanismo compensatorio. Ante el temor o la certeza de que no tengo poder, yo como varón me valgo de la violencia para restablecer el equilibrio masculino. Así los varones se afirman a sí mismos y le muestran a los demás de que realmente es un hombre de verdad. Y muchas veces para eso se valen de un blanco que sea físicamente más débil o vulnerable. Mujeres, niños, niñas, personas diversas, que terminan siendo como el blanco perfecto para descargar la ira que está encubriendo en realidad otras emociones en el varón. Y con ello me refiero al miedo y al dolor, que son los que los vuelven inseguros. Pero bueno, también es importante destacar que los varones pueden manifestar así su ira, su enojo, porque socialmente se acepta que los varones se valgan de la violencia para resolver sus diferencias y afirmar el poder y el control. Yo nunca me voy a olvidar cuando un primo mío pegaba piñas a la pared y yo así escandalizada, era pequeña, y mi tía me contestó que lo deje porque se estaba descargando. Yo no entendía mucho, ¿no? Pero bueno, son las marcas que uno va aprendiendo, ¿no? Bueno, ustedes vienen trabajando muy, muy bien en Essie, ¿no? Y creo que poder abordar de manera crítica, pensante, todo lo relacionado con los estereotipos de género permite vínculos más saludables para poder hablar, para poder aprender acerca de los consentimientos, de la reciprocidad, de las emociones. Y aunque siempre que trabajamos cuestiones de género tenemos que trabajar las relaciones, porque eso es en realidad, hoy sí me voy a dedicar a la masculinidad porque creo que es muy importante que los varones puedan no solo comenzar a reconocer a sus compañeras como pares y semejantes, sino que puedan ellos mismos expresarse de una manera más libre, de una manera más autónoma, más saludable, sin verse presionados a tener que cumplir sí o sí con estos mandatos de la masculinidad que constantemente se les imponen durante toda su educación, ¿no? Y no hablo de la educación de la escuela, hablo desde la casa, desde la cuna. Y yo creo que poder trabajar todo esto en la escuela, como ustedes tienen la oportunidad, es maravilloso porque nos ayuda a construir una mejor relación de los varones consigo mismos, de los varones entre ellos y también de los varones con las mujeres y con las diversidades, porque no podemos dejar de tener en cuenta que las mujeres estamos cambiando, estamos redefiniendo nuestra forma de ser, le estamos exigiendo a los varones que se ocupen de la casa, de los chicos, cosas que antes no hacían, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres estamos reclamando igualdad y paridad. Pero esto no solo cambió las reglas de juego en los vínculos, sino que alteró en el mismo acto los emblemas, los mandatos viriles tradicionales. Recuerden que yo les dije recién que los varones se constituyen como tales basándose principalmente en ser diferentes y en ser más que las mujeres, ¿sí? Porque eso les han enseñado que es la masculinidad. Entonces, estos cambios femeninos han producido un efecto de desestabilización, un sacudo muy grande sobre la masculinidad. Y es como que muchos varones sienten una tensión interna, como una especie de tironeo entre los valores tradicionales viriles, de estos arreglos sociales de años y estas presiones para que adopten prácticas igualitarias. Porque hoy se les pide a los varones que asimilen, que entiendan que las mujeres somos iguales a ellos, ¿sí? Pero a los varones les cuesta asimilar esta igualdad porque, repito, les han enseñado que ser hombre es ser diferente y es ser más que una mujer. Y esto va a dar lugar a que encontremos como distintos tipos de respuestas masculinas, ¿sí? Va a haber varones más machistas, otros que están empezando a reflexionar sobre estos temas, intentando cambiar. Y en ese sentido, nos encontramos, al menos yo encontré hasta el momento, tres respuestas masculinas a los cambios. Por un lado, hay varones que piensan que las mujeres vinieron a apoderarse del mundo y las combaten y las discriminan, ¿sí? Ese es un grupo como más heavy, más machistas, podríamos decir. Hay otros varones que incorporaron el discurso del cambio, pero no las prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son los varones que ayudan, entre comillas, y después andan exigiendo un premio porque lavaron una vez los platos, ¿sí? Y después, por otro lado, están los varones que intentan ser más conscientes y se preguntan qué pueden hacer al respecto, ¿sí? Entonces, frente a esta realidad, ¿cómo podemos promover cambios? Aquí la gran pregunta. Yo creo que trabajando con la masculinidad, revisando juntos las características que se les asignan desde siempre, cuestionándolas y también animándonos al cambio para dar lugar a relaciones entre los géneros más saludables. Bien, yo ahora le voy a pedir a Leandro que pase un videíto, ¿sí? Ahí ya lo presenté. Les voy a pedir antes que le presten mucha atención al video y en el chat escriban una palabra, una sola palabrita, de lo que les despierte este video. ¿Estamos de acuerdo? Una palabrita, la primera que les venga en mente, ¿ok? Ahí vamos. Se ve bien. Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Tu plato es mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotras nacimos sabiendo? Pues no, como toda la vida. Esto también puede prenderse. Bienvenidos a la escuela del hogar. Una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número nueve, freír un huevo. Pompan su huevo adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de cero a cien en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos. Seis velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo. Bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Está quemando el sartén! ¡Aquí no haga la boca! ¡Preparen sus cosas! ¡Examen sorpresa! Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Bueno, a ver, los invito a que escriban una palabrita. Compartir, dice Betty. Muy bien. Pueden. Colaboración. Multitarea, ¿sí? Utopía, dice Kari. ¡Ay, Kari! ¡Ojalá que no! Construir. Comodidad. Paridad. Otra vez comodidad. Igualar. Cooperativismo. Dividir tareas. Solidaridad. Equidad. Igualdad. Muy bien. Fantástico. Aprender. Cooperar. Sí, comodidad también. Amor por el otro. Cambiar de nuevo. Crianza. Igualdad. Colaborar. Deconstruir. ¡Qué palabrita, eh! Fuerte. Convivir también. Hacerse cargo, Sane. Sí, complicado, ¿eh? Colaborar. Importante palabra, bueno. Me gusta. Con sentido del humor se puede. Sí, bueno, a veces uno está como fastidiada también para tanto sentido del humor, Claudio, pero sí, es verdad. Con sentido del humor se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? O sea, bien, buenísimo. Muchísimas gracias por prenderse en esto. Ahora, en función de esto, se me había ocurrido a mí compartir con ustedes algunas sugerencias de cómo podríamos hacer esta promoción de cambio, ¿sí? Así que voy a volver a presentar y ustedes me avisan si se ve. ¿Josha? ¿Se ve? ¿Se ve? Ay, no sé si se me cae. Ahí se ve, Gabriela, ¿eh? Ahí está perfecto. Sí, 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 se ve perfecto. Se ve perfecto. Bien. ¿Qué sucede, gente? Que los varones tienen que aprender más que compartir, tica, lo que significa y lo que implica no usar los recursos de la pareja para el propio beneficio, pidiendo servicios a las mujeres, ¿sí? Esta cosa de, ay, vos qué planchas más lindo, ay, a mí no me sale, muy bien, seguro que rompo un plato, ¿viste? Eso es pedir servicios. ¿Cuál es el costo de esto? Que las mujeres están sobrecargadas. Y es importante que los varones logren generar una autosuficiencia logística y emocional de manera de no ocuparse solo de ejecutar las prácticas. Porque, bueno, por suerte hay varones que cada vez más están haciéndose cargo entre todos en las cuestiones de la casa. Pero también es importante que puedan aprender a planificar, sino, ¿qué comemos? Y empiezan los mensajitos por WhatsApp. Fideo con salsa. Siguiente mensajito. ¿Y dónde están los fideos? Viste, como si hubiera un lugar mágico, así que salen los fideos en la alacena. Ajá. ¿Y cuál fideo a uso? Moñito o largo. Es decir, tomó una decisión, ¿me entendés? Haciendo un grado de desesperación. Porque, bueno, eso se llama carga mental. Es como que las mujeres tenemos la carga mental de estar siempre gestionando lo hogareño, administriando, decidiendo qué hacer, cómo se hace. Y esto está naturalizado, que se depositen las mujeres. Y a pesar de que muchas de las que estamos acá somos también mujeres que trabajamos fuera del hogar, las tareas del hogar no resultan distribuidas equitativamente. Y yo les digo esto a los varones también, que si ellos comienzan a tener otra actitud, los conflictos van a disminuir, va a haber mejor sexo, porque las mujeres no van a estar enganchadas con toda la lista de lo que les falta hacer. Entonces, también tienen beneficios para todos, che. Pero, bueno, hay que ponerse las pilas en ese sentido, ¿sí? Otra cuestión que creo que es muy importante es dar lugar a las paternidades activas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los varones padres puedan desarrollar la capacidad de estar, no solo presentes en el hogar, porque, bueno, con esta cuestión de la pandemia, muchos papás han estado más en el hogar que en otras ocasiones. Pero cuando yo me refiero a estar, le tengo que agregar otra palabrita que es el estar disponibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hijos y las hijas sientan que pueden contar con ellos en cuestiones emocionales, en cuestiones personales y en cuestiones domésticas. ¿Esto qué quiere decir en criollo? Que se tienen que ocupar de los deberes escolares, también de la higiene de los más pequeños y de todas las prácticas necesarias para preparar comida y tener el espacio hogareño aseado. Y que eso no los hace menos hombres, ¿sí? En realidad, eso los hace mejores padres. Y esto, en esta época, sobre todo de tanta incertidumbre, es trascendental la conexión emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los papás puedan ayudar a sus hijos y a sus hijas a procesar la realidad, a escucharlos, a preguntarles cómo se están sintiendo con esto de no ir al cole. Cómo se están sintiendo de no ver a sus amigos, de no ver a su familia, a sus abuelos, a brindarles apoyo, porque todos nos sentimos frustrados. Y los chicos también. Bien, es importante esto de poder estar conectados emocionalmente, sino lo que termina pasando es que los chicos, cual luna, satelitan alrededor del adulto y el adulto no se conecta. Entonces, es importante que mamás y papás estemos conectados, por más que estemos cansados, ¿verdad? Porque, bueno, también es real que nos cansamos. A mí también me gusta pensar a las emociones como una gran caja de herramientas a nuestra disposición. Si de esas herramientas, qué sé yo, por ejemplo, tomemos una, el martillo, y elegimos que esa va a ser nuestra herramienta para siempre, ¿nos va a resultar útil poder atornillar algo con el martillo? Bueno, seguro que no, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a poder usarlo para poner un clavo en la pared. O sea, fíjense cómo el martillo nos sirve para muchas cosas, pero otras no hay forma que la hagamos con el martillo, ¿sí? Y esto lo quiero trasladar a las emociones. ¿Cómo? Por cómo hemos sido educadas, las mujeres hemos aprendido a sacar todas las herramientas emocionales de la caja, y por eso hablamos sobre lo que nos pasa, hablamos y mucho a veces, en mi caso, por ejemplo. En cambio, el varón solo se vale generalmente de una o dos, la ira y el enojo. Imagínense si va a ser fácil tener buenos resultados, ¿no? O le va a resultar complejo. Y por eso apunto yo a que los varones puedan empezar a sacar otras herramientas emocionales para aprender a manejar su frustración, para que puedan aprender a negociar con reglas conversadas con el resto de la familia, porque ya no va más esta frase de decir en casa mando yo y listo. No, 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 no estaría siendo óptimo eso. Y también es muy importante que sienten. Esto lo que va a hacer es ayudar a una convivencia saludable, porque si no empezamos a usar todas las herramientas de la caja, lo que va a terminar apareciendo es mucha tensión y mucha fricción en los vínculos de pareja. La idea es que si ampliamos las emociones, no vamos a necesitar apelar a la violencia cuando estamos mal por algo, ¿sí? Y este es un tema importante. Sobre todo a los varones les han enseñado a ignorar los mensajes de las emociones. Pero esto nos cobra un precio muy alto. ¿Por qué? Porque somos incapaces de detectar tanto lo que es realmente peligroso o dañino para nosotros. ¿Por qué? Porque si inhibimos el miedo y el dolor, es como que nos mandamos a hacer cualquier palabra más común. Entonces, lo primero para lograr un cambio es que los varones principalmente se animen a atravesar estas emociones de dolor y de miedo. Ojo, no es fácil, pero yo creo que la conexión emocional es indispensable para que nos podamos relacionar. Primero con uno mismo, preguntarme qué estoy sintiendo, ¿de dónde vendrá esta frustración? ¿Es porque llegué a casa y los fideos estaban fríos? ¿O ya vengo enojado porque antes de llegar tuve una discusión en el semáforo y antes el jefe me trató mal de arriba? Una vez que uno logra identificar ese circuito, es mucho más fácil estar con la pareja y evitar estar en tensión. Han dicho ustedes las palabras de desconstruir. También se habla mucho de nuevas masculinidades. Y la verdad que son términos fuertes, pero yo prefiero hablar de masculinidades positivas. ¿Por qué? Porque este concepto no impone ni sugiere un nuevo modelo a seguir, ni constituye una serie de requisitos para catalogar que realmente soy un nuevo hombre. ¿Sí? Sino que simplemente agrupa distintas expresiones y comportamientos masculinos que para mí suponen un cambio real en su modo de actuar y de pensar, porque apuestan por la igualdad y por la equidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el punto de partida para promover el cambio de las masculinidades es ayudar a que se detecten las consecuencias negativas de si la masculinidades de si la masculinidad se expresa como la conocemos hasta hoy. Esta cuestión de la desigualdad, esta cuestión de sentirse exigido constantemente a mostrarse macho, esta idea de aparentar de máscara que les decía hace un ratito, ¿no? Yo creo que en lo que tenemos que enfocarnos es en que no hay una sola manera de ser hombre. La masculinidad puede encontrar diversas formas de expresión que no necesariamente se corresponden con este estereotipo de macho que predomina, ¿sí? Estas masculinidades distintas, no predominantes, han estado siempre presentes, pero muchas veces silenciadas, ocultadas, desvalorizadas y hasta rechazadas. Pero existen y empiezan a tomar cuerpo y voz a partir de ver lo poco saludable para sí y para otros de este estereotipo de género, de estos mandatos de la masculinidad. Por eso creo que debemos abrir el abanico de posibilidades y de expresiones, porque muchas veces los varones deben actuar de acuerdo con este modelo impuesto, creen que es eso o nada, y el costo que tienen social y emocionalmente es muy alto. Entonces, para cerrar, me gustaría decirles que hoy nuestro desafío es romper con los mandatos, dejar de educar machos y promover varones solidarios, cooperativos, en conexión con sus emociones, apostando a otras formas de vivir la masculinidad lejos del estereotipo y de las violencias. O sea, la idea es que los varones se sientan habilitados para expresar sentimientos, emociones, vulnerabilidades, que puedan pedir ayuda y apoyo. Y la verdad que qué mejor que iniciar esta tarea de promoción de nuevos modelos hoy mismo, acá, en la escuela, entre ustedes. Yo creo que de esta manera, con una actitud consciente, vamos a ayudar a que los varones escojan, elijan no participar de la lógica social hegemónica. Ser un hombre más igualitario supone asumir mayores responsabilidades en el cuidado de las demás personas y de uno mismo. Y esto, aunque no les parezca todavía, tiene sus ventajas. Va a favorecer su crecimiento personal y va a mejorar la calidad en las relaciones entre todos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gabriela. La verdad que clarísimo, muy, súper ilustrativo. Vale, creo que tiene algunas palabras que nos quedaron en el YouTube, ¿vale? Si querés retomar algo de esas palabras. Sí, Gabriela, no quería interrumpirte en ese momento, pero también acá dejaron algunas palabras. Cuando hiciste el video, quedó pendiente. Silvina dijo, violencia, bueno, el nombre así es más fluido. Aptitud, compartir, privilegios, aprender, querer cambiar, igualdad, multitarea, deconstruir, renovar. Me gustó el renovar, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que estás postulando, ¿no? Voluntad, integrar, comodidad, luchar juntos, querer cambiar, compartir trabajo, reconstrucción y deconstrucción total. Ups, esa es fuerte. Bien, la verdad que deconstruirse totalmente es complicado porque todos somos parte de una sociedad, ¿sí? Y la sociedad nos sigue dando materia prima, material, para que armemos nuestra forma de ser en base a la sociedad que formamos parte. Entonces, por ahí creo que falta mucho para eso porque, bueno, hay que cambiar muchos criterios. Y, bueno, por el momento lo que podemos ir haciendo es ser más conscientes de qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos, porque no es que solamente los varones son machistas. A veces las mujeres somos más machistas que ellos, ¿sí? Porque todas las personas aprendemos en complementariedad. O sea, aprendemos qué es lo que debemos hacer nosotros y también lo que deben hacer los otros. Entonces, es muy común que también apelemos a comentarios machistas, digamos, tildados de machirulos, dicho así, más en criollo, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea de reflexión que sí creo que tiene que ser una reflexión total. No sé si en algún momento llegaremos a la deconstrucción total, ¿no? Pero bien. Muchísimas gracias, Ale. No, por favor, acá hablan de varones sanitarios como algo hermoso también. Perdón, Leán. No, por favor. Acá en el chat, bueno, están haciendo muchos comentarios. Ay, lo dejé de escuchar a Leán. Están haciendo muchos comentarios, Gabriela, sobre la... ¿Me escuchan ahí? Ahora mejor, Leán. Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, Leán, si querés retomar, sí. Te decía que acá en el chat te están haciendo muchas... Te estaban haciendo muchas devoluciones en cuanto a la ponencia y la presentación. Excelente, muy bueno, muchas gracias. Agradecen toda la información para preguntas. Si quieren hacerlas en el chat o los docentes que nos están acompañando, si traen alguna pregunta que hayan jado sobre sus cursos. Nosotros tenemos algunas pensadas, pero quisiera dar primero el espacio a nuestros estudiantes para comenzar el diálogo. Bueno, mientras que se van animando, si les parece, yo tengo una pregunta que traigo del curso de fotografía, que trabajamos con Valeria. Y algo interesante que sucedió en el diálogo previo a este encuentro con nuestros estudiantes, una estudiante nos decía, pero ¿por qué varón y no hombre? ¿Cuál es la diferencia entre varón y hombre? Y por qué vos, Gabriela, utilizas la palabra varón para pensar sobre todo... Permiso, ya de paso voy a presentar el libro de la doctora Córdoba, Ser varón en tiempos feministas, entre el conflicto y el cambio. Y de acá tomamos muchos conceptos para poder trabajar en la jornada, en esta jornada. Pero nos parecía interesante porque un estudiante nos preguntaba, pero ¿por qué utiliza la palabra varón y no hombre? Y la verdad que no le pudimos dar respuesta, deseo este un buen espacio para preguntártelo y que nos aclares, que nos cuentes. Bien, la elección ser hombre se ha usado, digamos, desde la modernidad a la fecha, como un sinónimo de lo humano. ¿Sí? Porque siempre hemos definido a la realidad con un discurso más de tipo masculino. Entonces uno dice el hombre y supuestamente tenemos que estar incluidas las mujeres. ¿Sí? Eso es un tema. Y por otro lado, esta idea de hombre es como que siempre somos hombres, más o menos. Dicho así, desde que nacemos ya es el hombre, como que tiene todo sobre sus espaldas, una cosa de, como que viene de, como una esencia, como una naturaleza. ¿Sí? Este, entonces, el elegir la palabra varón es para hacer mucho hincapié en la idea de que es algo construido. Que no hay ninguna esencia que haga que el hombre tenga un instinto animal, por eso quieren sexo todo el tiempo, ni que tengan un, como me decía un entrevistado, que, bueno, se les despierte el indio, el demonio que todo hombre lleva adentro. Entonces ves que pasa una chica con una palletita corta y te le vas encima, me decían, por ejemplo, varones que yo entrevistaba. Entonces hay toda una idea como de que esto viene de fábrica, como decía, y que, bueno, porque soy hombre. Es la explicación, por decir, ¿por qué haces las cosas así? Porque soy hombre, te dicen. Entonces, como una postura política mía, es usar el término varón para mostrar que esto es algo construido, que es cultural, pero lo tenemos tan naturalizado que creemos que esta es la única forma de existir. No sé si me explico, si queda clarito, si no me preguntan. ¿Sí? Clarísimo, Gabriela, clarísimo. No sé, Valé, si tenés preguntas en el chat de YouTube. Hay muchos comentarios que por ahí son disparadores para que Gabriela retome, ¿no? Acá dicen que es muy interesante y un desafío hacia adelante para ir modificando comportamientos y mandatos que ya están establecidos hace mucho tiempo. Muy claro todo, estamos involucrados en el cambio. Maravilloso y muy claro. Gracias por desmitificar funciones que el hombre debe cambiar. Tengo dos varones y es enseñar. Me encantó. Después otra persona dice que es un enfoque muy interesante y desarrollado en forma muy clara y sencilla. Y acá, bueno, Sol dice que sería interesante visibilizar las consecuencias del machismo en términos de femicidios y dejar de considerar un modelo binario para los géneros y heterosexuales. A ver, ¿qué sucede? Nos han enseñado y nuestra sociedad está organizada, nos guste o no todavía, con criterios de lo masculino y lo femenino. Yo siempre digo, desde que se enciende la luz rosa o celeste, ya empiezan en la cabeza de los papás una serie de fantasías. ¿Sí? Porque cuando ya en la ecografía le dicen qué es lo que están esperando, ya desde chiquititos se empiezan a dar una serie de mensajes en ese sentido. Y les cuento algo que me pasó graciosísimo. El otro día voy a la, bueno, el otro día, cuando no había pandemia, voy a la juguetería y digo, ¿me pueden vender una guitarrita? Le quería regalar una guitarrita a un amiguito de mi hijo. Entonces me mira y me dice, para neno o varón, yo la miro y le digo, ¿una guitarra? No, no, me dice señora, como diciendo, ay, pobrecita la señora, no le da la cabeza. Y me dice, no, no, me dice, le pregunto porque si la quiere rosa o celeste. No se imagina mi cara de espanto, porque así abría los ojos. Pero a ver, o sea, ubiquémonos en la palmera, o sea, rosa o celeste, pero es una guitarra. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque socialmente los medios de comunicación, la misma escuela, nos va dando caminos posibles a seguir en clave de género. Y el grave problema de pensar de este modo es que deja a mucha gente que no adhiere a estos principios o que no se auto percibe de esa manera por fuera, como si fueran los raros, los extraños. Y eso no está bueno. Yo creo que todos somos diversos. Entonces, es trascendental hablar de seres humanos, de personas. Pero tampoco podemos negar que existe una clasificación sociocultural y de la que lamentablemente todavía no estamos listos como sociedad para separarnos. Hasta el día de hoy, si hay una pareja igualitaria, le preguntan, lo he escuchado, o sea, ¿quién es en una entrevista de adopción? Yo casi me muero en una entrevista de adopción de una pareja igualitaria, que la psicóloga que estaba ahí les preguntó, ¿quién va a ser la mamá y quién va a ser el papá y el nene? O sea, por Dios, por Dios. Eso es algo muy grave, pero quiero mostrar cómo todas las ciencias nos han educado en esta forma de pensar. Nuestra cabeza siempre piensa en criterios complementarios. Si uno dice, ¿qué es bueno? Lo que no es malo. ¿Qué es lindo? Lo que no es feo. ¿Qué es rico? Lo que no sabe mal. O sea, si nos ubicamos, tendemos a pensar con una lógica binaria. Así se armó nuestra cabeza. Entonces, necesitamos hacer procesos reflexivos para poder empezar a pensar en clave de diversidad. ¿Sí? Pero es un ejercicio por el momento. Me encantaría que sea una práctica. La pasaremos mejor todos, pero bueno. También reconocer que necesitamos un cambio. Bien. Acá nos hacen una pregunta desde el curso de inglés, más vinculada a la semántica en relación a roles y prejuicios. Es decir, si se suelen utilizar como sinónimos. El rol del prejuicio sería la prejuiciosa. Claro, la diferencia entre rol y prejuicios y como muchas veces tomamos el estereotipo de roles como de manera prejuiciosa, ¿no? Exacto, exacto. A ver, socialmente, la sociedad ha considerado, la cultura, mejor dicho, ha considerado ámbitos. Ha dividido la vida en ámbitos. Siempre ha sido el ámbito de los privados, tradicionalmente, el espacio femenino. Por eso hablábamos de la reina del hogar. En cambio, el ámbito público, la calle, era como un espacio propio de los varones, ¿sí? Por eso es muy probable que algunas de ustedes, de las chicas, hayan sido retadas como deja de callejear por ahí, entra a la casa. ¿Qué iban a decir de vos? Como si de pronto estuviésemos invadiendo un espacio que no correspondía. O también esto de, ay, nena, ¿qué hace tu marido lavando los platos? ¡Qué horror! Anda a hacerlo vos, quédes ubicada, ¿sí? Comentarios de suegras, madres, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa distribución de espacios ha dado lugar a que haya también expectativas de qué cosa tenían que hacer cada género en esos espacios, ¿sí? Por eso es que yo les hablaba del varón que tiene que ser proveedor, porque tiene que salir a la calle a ganarse el pan con el sudor de la frente. Y si viene a la casa y es padre, bueno, con un amor a distancia, estamos bien, porque, bueno, tiene que ocuparse de otras cosas más importantes. En cambio, si la mujer se ocupa de otras cosas y dejan a los chicos calumniada públicamente como mala madre, ¿sí? Y si un varón va a trabajar y lleva el coche del hijito a cortar el pasto, salen todos los grupos de Facebook, te lo mandan por WhatsApp. ¿Qué hombre está con el coche cortando el pasto? Claro, pero la mujer que va a trabajar en una casa llevando a la nena, eso no sale en ningún lado. Está como naturalizado, ¿sí? Esos roles como están naturalizados, como que se espera que es lo obvio, las personas comenzamos a clasificar a las otras en función de eso que nos parece obvio. Entonces vamos a decir, ay, qué mala madre, mira, nunca les da de comer ella a los chiquitos. Lo tiene al pobre marido cocinándoles. Y ahí ya estamos hablando de un prejuicio, porque por detrás de ese prejuicio lo que está escondido es, esa mamá no es reina del hogar, esa mamá no está nutriendo a sus hijos, esa mamá no cuida a nadie, ¿sí? ¿Se entiende la idea? No sé, usted me dice. Totalmente. Bien. Totalmente. Vale, hay otra pregunta. Sí. Vale, perdón, perdón, vale. Dale, dale. No, no, es lo mismo, Lean, ¿eh? Bueno, dice, Gabriel, acá nos pregunta, Sara, si tenés algún trabajo del taller para alumnos de escuela de primaria. ¿Cómo sería eso? Supongo que si das talleres en escuelas primarias, eso te están preguntando. Ah, eso me estarán preguntando. Bien, nosotros tenemos un centro en Tucumán que se llama Centro Somos Nova, nos pueden seguir por las redes sociales y tendemos ahí a hacer actividades, ¿sí? Quien está conmigo en la codirección es Analia Lacuaniti, que ella trabaja mucho en infancias y además trabaja mucho en infancias trans y trabaja en ESI. Así que, bueno, con el equipo, que también están otros colegas, Luis, Diego, que son psicólogos, Noelia, que es comunicadora social, Guillo, que es médico, Milai, que es trabajadora social. Bueno, nos ocupamos de todo esto y de hacer espacios en la comunidad y, sobre todo, estamos dando cursos de capacitación en perspectiva de género para los profesionales, para que cuenten con más herramientas para poder atender mejor a los pacientes, ¿sí? O en las escuelas. Ahora yo no estoy dando talleres en primaria, pero hay mucho dando vuelta en la web de materiales que si después me piden, les paso datos y necesito. Buenísimo. ¿Algo más, Vale? De preguntas, no. Hay algunos comentarios que, si querés, ya los hacemos. Acá dice que estamos en tiempo de cambios donde todo lo que nos decís debería ser tomado en cuenta para romper con los mandatos que no nos inculcamos desde pequeños y pequeñas. Después dicen que están buenísimos los talleres y las charlas y todo lo que sume para ir modificando actitudes y construcciones. Habrá que seguir insistiendo para lograr que estos temas sean naturalmente tratados. Está en nosotros dejar de reproducir estos estereotipos binarios heterosexuales. Esos son los comentarios de YouTube. Buenísimo, Vale. Y creo que ellos lo tienen mucho más naturalizados que los que somos un poquito más grandes. Acá en casa al menos hablamos un montón y está totalmente naturalizado el tema de la colaboración, de la igualdad y demás. Pero cuesta a los que tenemos un poquito más de 40 y demás. Es como que cuesta más, ¿no? Es como que uno lo vivió desde otra manera. Sin embargo, los más chicos es como que ya lo tienen incorporado. Y se marca mucho eso, ¿no? Al menos al trabajar con adolescentes uno también lo ve. Pero yo lo hablo desde mi entorno familiar, ¿no? Sí, yo creo que estas generaciones más jóvenes tienen otro manejo, otro posicionamiento frente a la vida. No necesitan estas etiquetas de quiénes son, de quiénes les gusta y de poder ubicarse fuertemente en un lugar. Y cuando uno como mamá o papá les exige o les pregunta, bueno, ¿y vos qué soy? Te quedan mirando como diciendo, ¿de qué estupidez me estás hablando? Y bueno, creo que son crianzas distintas. Entonces, todos los mayores de 35, te diría, al menos con la población con la que yo he trabajado, han sido criados con estos mandatos de un modo mucho más rígido. Los varones ahora tienen un poco más de permiso y las chicas muchísimos más. Yo creo que en ese sentido las chicas han redefinido muchos más espacios que los varones. Yo creo que los varones recién ahora están empezando con esta cuestión. Pero creo que está bueno esto de que los hijos nos puedan empezar a enseñar el modo de ver el mundo que ellos tienen. Y nosotros también reconocer eso en ellos, ¿no? Creo que eso también nos ayudaría. Y a mayor edad sí cuesta desaprender, creo yo, tal cual. Yo, en ese sentido, quiero hacer un comentario que también salió en la conversación que tuvimos en el curso de fotografía. Que también muchas veces veníamos con esta idea de que los más jóvenes vienen con otra propuesta de mirar el mundo, el género. Y sin embargo, hubo un par de comentarios y me hizo reflexionar sobre eso. No nos olvidemos, por ejemplo, lo que sucedió con, no recuerdo el nombre del muchacho, lo que sucedió en Villa Gesell. Esa patota de rugby que violentó hasta la muerte a otro chico. Y eran chicos muy jóvenes también, ¿no, Dios? Sí, a ver. Creo que, si no recuerdo mal, estaban en... Yo creo que en ese sentido... Ay, se le cortó a León. Sí, creo que se congeló León, pero... Evidentemente necesitamos seguir trabajando. León, perdón, pero se te congelaste... No, no, perdón, te estaba escuchando, León. Este, pero... No, 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 decían esto que... Sí, fíjense cómo acá es importante también esto. Que muchas veces decimos, ay, el machismo tiene que ver con la edad, o el machismo tiene que ver con el poder adquisitivo, con el dinero que uno tiene, o con la educación. Y yo les cuento que en mi investigación yo encontré varones machistas con altísimo nivel de estudio y eran hiper machistas y gente que no tenía un peso hiper machista. Y también encontré gente súper educada que estaba como en un proceso más reflexivo de cambio y gente menos educada, pero también que venían de una familia donde los habían criado sus mamás, por ejemplo, y es como que tenían otro respeto y otra mirada hacia la mujer. Entonces, yo creo que esto tiene que ver también con la singularidad y las historias de cada uno. O sea, no es casual los que estamos acá, porque también nosotros hemos tenido algún tipo de contacto que nos lleva, por algún motivo, o por hacer una diferencia, o por seguir la línea, o reparar cosas de la propia historia, dedicarnos a estos temas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que los jóvenes la tienen reclara, pero yo creo que por ahí las chicas más jóvenes manejan otros códigos distintos a los que las mujeres manejábamos de jóvenes. Yo me sentía retonta, yo ahora me hacen cada declaración, mis pacientes de 15 que yo las quedo mirando diciendo, por Dios, ¿de dónde salió esto? ¿No? Yo a esa edad no me sentía así, ni ahí. Acá en el chat, Leanne, dice que también igualmente, sin embargo, hay mucha violencia de género todavía en muchos adolescentes y que son chicos jóvenes, que no es tan... Lo que pasa, ¿sabes qué pasa con la violencia, Vale? Yo digo que la violencia es una llamada al orden a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que los varones tienen como modelo, han incorporado como modelo, porque esos son los mandatos que circulan, que ellos son más, y que son más poderosos, y que son superiores a las mujeres, ¿sí? Entonces, si de pronto ellos tienen esta idea en la cabeza, y una piba se les para y les contesta que esto no es así, los muchachos quedan realmente como desconectados, desconcertados, y terminan apelando, valiéndose de la violencia, porque creen que así van a poner de nuevo la balanza desigual, y ellos van a ser más hombres, más que las mujeres, ¿sí? Yo creo que si no empezamos a promover desde acá nuevos modelos de masculinidad, van a seguir agarrándose de esto, porque no hay otros mandatos, no hay otros trajes que ponerse todavía, que tengan buena prensa, me quiero referir, ¿no? Porque si ya empezás a ser como colaborador, al toque tus propios amigos se te burlan, diciéndote maricón, dominado, gobernado, y otras preguntas que académicamente no corresponde, que otras palabras digo, que no corresponde que las utilice acá, pero todos se las están imaginando. Entonces, bueno, esto complejiza la mano, y por eso hay que empezar a pensar nuevos modelos, ¿no? Nuevas formas, nuevas masculinidades positivas, como les decía yo. Totalmente. Y en función de eso hay una pregunta que nos pasó Lucy, ahí lo estoy buscando, dice, esa historia, esta histórica distribución de espacios, ¿no se enfrenta cuando la mujer tiene acceso al poder? ¿Cómo sería eso? ¿Qué quieren decir? A mí me gustaría explorar el rol que la mujer tiene que asumir, cómo tiene que alterar su femineidad supuesta, para estar en el campo del poder, cuando, o sea, se tiene que alterar a sí misma para ejercer el poder, que históricamente fue ejercido por hombres. ¿Existe eso? A ver, a ver, Lucy, si te entiendo, si no me corregís, por supuesto. Lo que estás queriendo decir vos, es que las mujeres hoy tienen un acceso a espacios que antes históricamente ocupaban los varones, y eso significa que las mujeres tienen que ejercer un liderazgo, la pregunta es cómo hacerlo. Lo que yo estoy viendo... La mujer nos enfrenta, nos enfrenta más el poder, la mujer accediendo al poder, ocasionó más enfrentamientos que cuando se quedaba en la casa. A ver, lo que pasa es que las mujeres no tenemos un modelo de poder propio, ¿sí? Cuando hemos asumido lugares de poder, hemos tenido que masculinizarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Ponernos el traje de ejercer el poder como lo hacían los varones, ¿sí? Entonces, muchas veces nos ponemos más dictadoras, más mandonas, más asquerosas, por decirlo así vulgarmente, que otros modelos, porque yo digo que hay como una cierta masculinización en el rol, porque creemos que si no somos así como los jefes de las películas, vieron así malos, que están encima de los trabajadores, no nos van a respetar, ¿sí? Pero bueno, creo que también tiene que ver con que hay un modelo, un poder asociado a la masculinidad. Yo creo que las mujeres tenemos el poder también de los afectos, tenemos el poder de saber cuidar a otros, y muchas veces sabemos el poder de negociar. ¿Cuántos de nosotras no hemos negociado en la casa cuando un hijo no se habla con el padre, cuando a la hija no la dejan salir a bailar el padre, o cuando se empiezan a pelear entre hermanos? O sea, tenemos recursos, solo que también están naturalizados como que no son importantes. Y en realidad, si vamos a un espacio de trabajo, y si yo estoy, acá la dire me va a decir si no, cuando uno está dirigiendo tiene que aprender a consensuar, porque a veces uno tiene que tocar trabajar con alguien que no le gusta, no le gusta el tema, y uno tiene que negociar para que eso funcione. Y esas son habilidades que las mujeres tenemos desde siempre, pero creemos que no van a servirnos en los espacios de poder. Pero tiene que ver con que empezamos a salir al ámbito público y empezamos a pensar con la lógica masculina. ¿Se entendió, Lucy? Ahí va por ahí tu pregunta. Perfectamente. Bueno. El perder nuestra esencia al ejercer el poder desde otro rol nos enfrenta más a los hombres, digamos, a los varones. Sí. Porque no somos nosotras mismas. Claro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Yo creo que estamos pudiendo hacer cambios. Antes había como oficios o espacios o hasta lugares en la casa que se consideraban como propios de los géneros. Y yo creo que ahora se están convirtiendo en propios de las habilidades que cada uno quiere aprender y desarrollar. En la pandemia me ha sorprendido muchísimo como muchos varones se han amigado con el espacio de la cocina y han tomado como ese lugar y han empezado a hacer TikTok cocinando y cosas por el estilo. Y como también muchas mujeres se han animado, qué sé yo, a hacer arreglos que antes esperaban que venga alguien o contrataban a alguien o pedían que venga el primo, el hermano, el sobrino. Y es como que creo que es empezar a funcionar en el mundo de acuerdo a las habilidades, a las ganas que tenemos. Y no tanto a lo que debemos ser y hacer, ¿no? Totalmente. ¿Alguna otra pregunta que quiere ir haciendo? ¿Vale? ¿Alguna pregunta en el chat de YouTube? Pregunta no, pero sí acá cuenta una experiencia, Paula, que dice que tiene 41 años y convivió con una persona muy machista con quien tuvo un hijo de 6 años y que dice que, bueno, para no repetir esos estereotipos del padre, esto le obliga a estar muy atenta. Acá Paula dice que, bueno, todavía falta mucho y está muy tapado el machismo. Obvio que hay excepciones, pero dice que todavía son muy pocas. Y acá Andrea también dice que en el interior del país el mandato del machismo es más fuerte que en las grandes capitales o es igual. Es una pregunta, me parece. Ah, esa es una pregunta, sí, no. A ver, acá en el noroeste el machismo y en el, al menos lo que yo he estudiado, es muy fuerte todavía. Por eso, bueno, verán que casi siempre somos noticias en los diarios por hechos de femicidios, por violencias de género y por, bueno, toda clase de transgresiones, ¿no? Y, bueno, por eso creo que si no empezamos a pensar esto, paradójicamente a mí me llaman de otros lados para que ayude con el armado de espacios de atención a varones que ejercen violencia y acá en Tucumán no logramos todavía poder llevar adelante ese proyecto, ¿no? Bueno, por suerte ahora con la facultad estamos empezando con esta idea, pero es como que cuesta, es como que está muy naturalizado que el varón es así, punto. Y creo que si empezamos a pensar que nadie tiene que ser así, punto, nadie, ninguna persona, creo que podríamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Así que, bueno, eso. Hay algo en tu libro, Gabriela, que nos llamó mucho la atención y que también lo trabajamos mucho previamente, que es cómo el concepto de patriarcado no solamente es dañino para el colectivo de mujeres, sino que también es dañino para el colectivo de varones, ¿no? Y cómo a partir de eso empieza a aparecer lo que vos nombras en tu libro, masculinidades, le pones un nombre que ahora no me recuerdo, perdón, masculinidades hegemónicas, ahí está, masculinidades hegemónicas para diferenciar de masculinidades positivas, que es un poco lo que estábamos conversando hoy. Sí, el concepto de masculinidades hegemónicas no es mío, es de Connell, una autora australiana, que ella va a decir que hay una serie de conductas, una serie de elementos que se espera que cumpla un varón y que cuando ese varón responde a ese modelo es como que más poder tiene y más reconocido es como varón, ¿no? Entonces, por eso es que los varones siguen intentando parecerse a ese modelo porque consiguen privilegios por ese lado, ¿no? Entonces, muchas veces resulta difícil salir de ese lugar porque los varones consideran que así van a conseguir más cosas y siguen manteniendo ese lugar hegemónico. Lo que yo quiero mostrar es que ese lugar hegemónico también tiene muchos costos para los varones, ¿sí? Porque si no responden a ese ideal, muchas veces se deprimen. Por ejemplo, si ese ideal dice que el varón tiene que ser proveedor y con la situación económico-social como está ahora y el varón no consigue trabajo de hace un montón de tiempo, ¿cómo se termina sintiendo? Obviamente que su sentimiento íntimo de masculinidad disminuye, se enoja, se frustra, pero como tampoco los varones, porque ese modelo dice que los varones no tienen que hablar de lo que sienten, no puede decir, che, Juanita, esposa mía, estoy deprimido, estoy triste, me enoja no conseguir trabajo, no. Directamente lo que empiezan a hacer es a, ¿por qué miércoles no está la comida caliente? ¿Por qué? Y empezar a estar enojado con el mundo. ¿Por qué? Porque este mismo modelo dice que un varón tiene que ser fuerte, se tienen que bajar las cosas y no tiene que hablar de lo que le pasa, porque hablar de emociones es ser mujercita, más o menos, ¿no? Entonces, fíjense cómo este modelo no solo conflictúa los vínculos, sino conflictúa el propio varón. Totalmente. ¿Vale? ¿Algún comentario más? Si no, si no hay más preguntas. No, Lean, un comentario último si quieren, pero no pregunta. Acá dicen que, si es como decía todo. Ah, perdón, David está hablando. Perdón, había hablado algo. Ah, David. Así la pregunta también. Yo, David, sí. Hola, David. No, como comentario igual, primero que todo, gracias, licenciada, pues, por el espacio aquí y a Leandro y Valeria también que nos invitaron a la charla. Yo tengo que ser sincero con un comentario y es, claro, completamente de acuerdo también con todo este planteamiento en cuanto a toda esta estructura histórica de cómo va el machismo, del patriarcado, cómo ha afectado, pues, el desarrollo de los roles y los estereotipos de los roles femenino y menino. Y eso ya estamos hablando de esa dualidad, ¿no? o esa cuestión binaria, que ahí puede cuestionarse un poco más otra gama más de identidades de género. Pero, de todas formas, sí quería decir que a mí me causa, me llama la atención, porque más allá de que, licenciada, usted nos dijo al final de la presentación, aclaró que si bien como que es sabido que no todas las masculinidades corresponden a ese estereotipo, el de la agresión, el del machismo, el de la discriminación, el de la opresión hacia la mujer, obviamente yo creo que nos pasa a todos o nos pasa a varios, y bueno, me incluyo yo, me pasa a mí, creo que nos va a pasar a varios, que seguramente decimos de los que estamos acá presentes, no, yo no, yo no, yo no soy así. Claro, uno trata de poder ser ese lugar, por un lado, no simplemente por una cuestión de discurso, sino que creo en cuanto a la práctica, uno trata como de tener cierto trato igualitario, justamente. Pero, sí me quiero, o sea, lo que voy es que me llama la atención, porque más allá de todas estas cuestiones que describe la licenciada, que claramente no son generalizables, aún así, aparece uno u otro rasgo, a mí me está pasando eso, en que yo digo como, uy, sí, yo tengo esto, como, perdón que lo diga, pero como que cagada, no está bueno que pase esto. Pero justamente aprecio el espacio porque como que permite reflexionar la situación como para tratar de cambiar ciertas, no sé si tanto prácticas como convicciones o ideas, ¿no? Pero me hace mucho ruido y de todas formas, a pesar de que reconozco esto, al menos en mí, quería decir que igual en muchas otras cosas, ahí sí como que me afianzo fuertemente, digo, no, yo definitivamente creo que me siento de otro lado de la balanza, yo fui el que puso en la palabra, en las palabras, yo escribí crianza, porque pensé justamente en mi historia personal, donde somos dos hermanos, o sea, dos hombres o varones, y mi viejo y mi vieja, y pues desde chicos, obviamente mi vieja no era la que se encargaba de hacer las cuestiones de la casa, sino que ella, además de hacer muchas, la gran mayoría de las cuestiones de la casa, era la que se encargaba de designarnos a nosotros que otras cosas hacer, pero también en cuanto a la limpieza y todas estas cuestiones, entonces yo aprendí desde chico en ese caso, a limpiar un lugar, el otro, barrer, trapear, lo que tocara hacer, y después me pasó que desde joven viví solo, así que como que seguí manejándome de esa manera, en ese sentido pensé yo, como es una cuestión también de crianza, que me permitió a mí tal vez tener una perspectiva un poquito más, desprendida de esta cuestión hegemónica, de lo que implica esa noción de ese macho así dominante, y con todas esas características que mencionaba, eso era licenciada, muchas gracias. Bueno, gracias David por el testimonio, porque realmente lo que vos, debo decirte que estás en un proceso consciente de cambio, así que felicitaciones, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las personas, todas las personas, todas, 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 vamos a encontrar en nuestras personas rasgos, digamos que podríamos decir de tradicionales, ¿por qué? Porque todos somos criados en una sociedad, y somos parte, o atravesamos durante nuestra socialización, escuelas que tienen currículums, que tienen enseñanzas particulares, también determinadas por cuestiones de género, ¿sí? Hasta los espacios en la escuela, pensamos en la escuela de los chicos, chicos, ¿qué es lo que más se hace en el patio? Jugar al fútbol, y las otras actividades no tienen el mismo espacio, ¿sí? Esto ya va mostrando, que desde, desde nuestra más tierna infancia, somos socializados en este modelo, y está tan naturalizado, que no nos damos cuenta. Entonces, David, que vos te hayas dado cuenta, tiene que ver con que desde tu casa, vos ya venís, venís con una valija distinta de elementos, que te permite decir, oye, pero esto no era así en todos los casos, y seguramente también va a suceder, que otros amigos te hayan dicho, ay, trapeas, y se te hayan burlado, ¿por qué? Porque eso no es de hombre. Entonces, yo creo que también, hay muchos varones que piensan cosas distintas, y hay muchos varones que se dan cuenta de que no está bueno, como vos, pero también son muchos varones los que no se animan a decirlo, porque la masculinidad se apoya mucho en los otros varones. O sea, para que un varón realmente sea varón, tiene que ser aceptado en el reino de la virilidad, como digo yo, por sus compañeros, por sus amigos. Nada es más efectivo para que un varón cambie, que la burla de sus amigos. ¿Sí? A mí me decían, no, yo sí barro, doctora, cuando estaba haciendo las entrevistas, yo sí barro, doctora, yo sí limpio, pero ni loco hago que se enteren los changos de fútbol, porque si se enteran, chao, no me van a dejar de hacer burla nunca. ¿Sí? Entonces, bueno, estas cosas, estamos. Gabriela, te quería hacer una consulta aquí en el chat. Liliana pregunta, si bien en menor medida existe la violencia femenina ejercida sobre el hombre, la pregunta es, ¿es real que es en menor medida? ¿O es que el varón no denuncia por vergüenza? A ver, estamos entrando ya como en un terreno distinto. Hay que diferenciar lo que es violencia de lo que es violencia de género. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de violencia de género o de violencia contra las mujeres, estamos haciendo referencia a una existencia donde generalmente los varones han gozado de más poder y las mujeres de una mayor subordinación. Esto de la balanza desigual. ¿Sí? Este, pero también puede suceder que haya casos donde haya otro tipo de violencia doméstica, donde sea, en ese caso en particular de la pareja, que haya malos tratos. Yo no creo que acá ni las mujeres sean una santa y los varones una víctima, ni las mujeres una bruja y toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de pensar las relaciones entre los géneros como boca arriba, como, porque es así versus, este versus lo otro. La verdad que no, creo que los varones, seguramente en muchos casos hay cosas que no van a decir por vergüenza, pero no sé si tanto más lo de la violencia, creo que más se puede dar si sufren un abuso sexual. Eso es más factible que no se denuncie, porque los varones temen ser pacilizados, ¿no? Pero, bueno, no te podría contestar la pregunta, porque, este, al menos para mí, creo que hay, hay que diferenciar, hay que ver estadísticas, y hay que ver también el caso por caso, ¿sí? No, no es mi área, así que no me voy a meter a contestar lo que no sé. Buenísimo. Bueno, estamos promediando las nueve, no sé si hay alguna consulta más, o María parece ir cerrando. Sí, Lean, la verdad que, bueno, los estaba escuchando atentamente, estaba escuchando a la licenciada, también los comentarios, los testimonios, me parece que, así como Paula Gavison, la supervisora, había escrito en el chat, en un momento, esto de que circule la palabra, también de alguna manera nos enriquece, nos pone, digamos, en esta situación de escucha, de entender al otro, de ver qué nos pasa, ¿no? con estos comentarios, esto de generar un poco de ruido, y empezar a tensionar, lo que parece tan establecido, me parece que es, uno de los caminos posibles, para que realmente, pensar en nuevas formas, de masculinidades, como bien, vos Gabriela, lo ponías en esas palabras, me parece que es el camino correcto, y empezar a preguntarnos, y a dudar, como también vi en el chat, que escribían, esto, digamos, no dar las cosas por sentadas, y empezar a cuestionar, me parece que ese es el camino, y que obviamente es un camino arduo, y que tal vez lleve generaciones, porque un poco también, como decía Silvana, estos cambios se están gestando, pero no son en general, no son en la totalidad, no son un 100%, pero es algo, es un camino, es empezar, la ley de educación sexual integral, es relativamente joven, la ley de educación nacional también, entonces, bueno, abramos el camino, y creo que la forma es esta, ¿no? Seguir en este espacio, seguir en este trayecto, que iniciamos, y que bueno, y que realmente me parece que es por ahí. Tal cual, tal cual, así que bueno, reitero mis felicitaciones del principio, porque que se estén gestando todos estos espacios, desde la escuela pública, poniéndole toda la garra, todas las ganas, bueno, esto, creo que deberían crear, bueno, voy a ser vieja con el comentario, pero un blog, un Facebook, un algo, donde ustedes puedan mostrar todo esto, porque bueno, hay que, hay que mostrar, porque es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, y hay que empezar a hacer ruido, tal cual, hay que desfamiliarizar lo familiar, lo que nos parece obvio. Yo siempre, digamos, me he caracterizado por estar preguntando, ¿y esto por qué es así? ¿Cómo sería? No, 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 no tengo muy buena prensa en mi familia, con mi cantidad de preguntas, pero bueno, creo que ayudan a empezar a desfamiliarizar esto, que nos parece que es obvio, ¿no? Así que bueno, gracias a ustedes, por el espacio, y seguimos en contacto. Gracias, gracias nuevamente, y quería compartir con ustedes, que hay muchos agradecimientos, de otras escuelas de adultos, no las puedo nombrar a todas, porque aparecen algunas en el chat, pero bueno, vi la escuela 4 del 17, 5 del 21, realmente esto se abrió, más allá del sector 2, que es nuestro sector, nuestra territorialidad, nuestra pequeña comunidad, así que también muy orgullosos, de que esto se propague, y que la palabra siga circulando, más allá de algunas escuelas conocidas, o con las que frecuentamos mayor cantidad de actividades, así que muy contentos, y muchas gracias a los referentes, que siempre trabajan, en pos de esta circulación de la palabra, Vero, que estás acá, que te veo, me gustaría también, algo para cerrar. La verdad, un lujo, un lujo, porque estamos aprendiendo, todos, o sea, no solo nuestros alumnos, adultos y adolescentes, nosotros como profesores, a la hora de tener, que presentar esta jornada, Ceci, también tenemos que aprender mucho, estar bien parados, para poder sostener estas clases, así que la verdad, estoy maravillada, ahí leía a un profe, a Ramón, que hablaba del respeto, con qué respeto se trató esto, con qué respeto, preguntaron, preguntaron, creo que este es el camino, la verdad, inmensas gracias a todos y a todas, por esto, y vamos por más. Gracias, Vero, le cedo la palabra, entonces, a Leandro y a Valen, si quieren ir cerrando, y obviamente, un nuevo agradecimiento, infinito, a María Gabriela. Vale, ¿querés comentarnos algo más? Yo simplemente agradecer, a Gabriela, a vos, Leanne, porque siempre estás impulsando, estas actividades, que suman muchísimo, en la escuela, no abandonar, estos espacios, de diálogo, que es lo que van a reconfigurar, y poder armar, una nueva forma, de criar a nuestros hijos, y de aprender, nosotros mismos, como tenemos que abordar, todos estos cambios, que por suerte, muchos descreen, de que están sucediendo, pero, con cada granito de arena, que hacemos en el día a día, en nuestras casas, en la escuela, en el aula, y donde estemos, hacen a un cambio profundo, en un futuro, así que, bueno, muchas gracias, Gabriela, y a las directoras, las supervisoras, y a todos los docentes, y estudiantes, que están presentes. Muchas gracias, Vale. Bueno, yo solamente, bueno, los deliberamos, que nos están asistiendo, técnicamente, a Ana, así que, muchas gracias, Ana, y a Mónica Ferro, también, que nos asistió, en la parte técnica, permitió utilizar el canal, para poder llegar, a más cantidad de personas, que para nosotros, es fundamental, el trabajo, de la escuela de adultos, sin más, Gabriela, una vez, muchísimas gracias, una vez más, y bueno, y seguimos trabajando. Buenísimo, gracias, y bueno, si quieren, nos siguen, en Facebook, en Instagram, tenemos Centro Somos NOA, también está mi perfil, que es Doctora María Gabriela Córdoba, DRA, María Gabriela Córdoba, en Facebook, Centro Somos NOA, se llama, y este, DRA, de Doctora, la abreviatura, María Gabriela Córdoba, bueno, ahí yo publico, todas las actividades, y prontamente, voy a tener también, un canal de YouTube, que un colega querido, y amigo, me armó, para poner todos los videos, ahí, para que, para que estén al alcance, de la gente, y sigamos, intentando cambiar, desde un pequeño, granito de arena, así que bueno, muchas gracias, y, sigan trabajando, tan hermoso, como lo vienen haciendo. Muchas gracias, Gabriela, y gracias a todos, por estar, y a todas allí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Chao.